¡Aplaudiendo! ¡Cante conmigo! ¡Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor! ¡Nuestras alabanzas subirán, perderte de tu trono, oh Señor! ¡Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor! ¡Nuestras alabanzas subirán, perderte de tu trono, oh Señor! ¡Olor fragante a ti, Señor! ¡Olor y alabanza por siempre valer! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alte está sentado sobre el trono de Dios! ¡Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor! ¡Nuestras alabanzas subirán, perderte de tu trono, oh Señor! ¡Aquí! 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 ¡Qué te daré! ¡Aquí está sentado sobre el trono de mi Dios! Majestuosamente reinas, si igual tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón Majestuosamente reinas, si igual tú eres poderoso Dios Te proclamaré, te exaltaré, tú eres el rey sobre mi corazón Te exaltamos sobre el gloria, te avanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán, delante de tu gloria, oh Señor Te exaltamos sobre el gloria, te alabanzas, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán, delante de tu gloria, oh Señor Aleluya Oh vamos a exaltar al Señor con un aplauso Te exaltamos, oh Señor Tuyo es el reino Tuyo es el reino